Lo del momento más ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien, tan bien Pero en realidad sabe mal Y que me tiene desvelándome Y tal vez, tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Porque mal por mí Que haga frío acá afuera Y tú hoy no quieras salir Y tú hoy no quieras salir Pero tranqui Que el frío y la pera Siempre fue confumbre pa' mí Que mal por mí Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Y es del fin de Ya no se vuelva a sonreír Y tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Y es del fin de Ya no se vuelva a sonreír Parece leyenda Maniquí le queda aquí en todas las prendas No es como yo, a ella nada es la vergüenza No tiene paciencia Le sobra experiencia Al frente de la audiencia Normal que deleite Cuando pueda perle Demasiado inteligente como Height Hace lo que sea No piensa en la gente Una chica que la miro desde siempre No la contratan pa' bailar porque se roba el show No quiere ser modelo porque eso le aburrió No puede ser locutora porque con tu voz se enamoró Tendría que estar la dona porque te roba tal corazón Entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no respondes Tienes una receta secreta y juro que me altera Entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no respondes Tienes una receta secreta y juro que me altera Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero gente tonta suele confundirse Y es triste Que delfinde Ya no se vuelve a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero gente tonta suele confundirse Y es triste Que delfinde Ya no se vuelve a sonreír Que será Eso que huele tan bien Pero en realidad sabe mal Y que me tiene desvelándome Y tal vez Tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera Y tú hoy no quieras salir Quieras salir Pero tranqui Que el frío y la espera Siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero gente tonta suele confundirse Y es triste Que delfinde Ya no se vuelve a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero gente tonta suele confundirse Y es triste Que delfinde Ya no se vuelve a sonreír Hey Oh, tío Me grum Son de grum Son de grum Tanto a lorondra Mi vida Toma yo bebé De piso man De un negro flow Oh, be on your drums En el cielo ¿Qué me queda donde? ¿Hacer tango? Hey Cansado de hacer Todos los géneros Vamos a inventar algo nuevo ya Hola, holma, 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 Gracias por ver el video.